aquí haciendo la michelada de pica fresa para todos ustedes bueno vamos a comenzar va vamos a hacer nuestro escarchado ya le quitamos a los dulcecitos de pica fresa aquí están los dulcecitos de pica fresa aquí lo vamos a agregar un poquito de ya le quitamos a los dulcecitos le quitamos toda la cobertura y le vamos a agregar a nuestro miguelito igual de pica fresa ahí tenemos miguelito de pica fresa le agregamos la cobertura de la pica fresa le vamos a agregar unas gotitas de salsa inglesa para resaltar el sabor y como siempre ya saben el confiable chamoy siempre ocupa el chamoy el chamoy como el brinquito dieras igual el otro de mis youtubers favoritos esperemos que también algún día podamos conocerlo y bueno vamos a hacer nuestro escarchado de pica fresa y bueno ya tenemos aquí nuestro escarchadito de pica fresa ya preparadito para hacer nuestra michelada el día de hoy y bueno pues vamos a empezar a hacerlo va que va vamos a escarchar nuestro pica fresa acá de nuestro escarchadito de pica fresa michelada de pica fresa amigos la verdad es que está muy buena para que la metan en sus negocios para toda la banda vaya a probarla a sus negocios la verdad es que ha pegado bastante bien vamos a encapsular como siempre ya lo saben con un poquito de miguelito acá de pica fresa igual para que no se nos derrame sobre del vaso sale vamos a escarchar nuestro vasito y ahí estamos escarchadito no muy ostentoso algo tranquilo vamos a agregarle un poquito de chamoy ya lo saben un poquito de chamoy a nuestra micheladita de pica fresa vamos a agregarle un poquito de de polvito pica fresa para que dé el saborcito y se da muchísimo mejor la heredita vale vamos a agregarle un poquito de limón que tenemos por acá un limoncito vamos a agregarlo para poderle dar un poquito de sabor que tenemos nuestro cuchillito y vamos a agregarle un poquito de jugo de limón vale juguito de un limón a nuestra micheladita de pica fresa le agregamos unas gotitas de inglesa unas gotitas de jugo magui para resaltar el sabor sale vamos a agregarle cinco dulcecitos de pica fresa sin la cobertura ya se la quitamos previamente y vamos a agregar nuestra cervecita de para hacer nuestra michelada de pica fresa ya lo saben amigos todo hay que hacerlo natural para que no estemos comprando las pulpas ya hechas y eso lo único que provocan es que se suba a veces demasiado la cerveza como lo hemos hecho en otros videos ya con la de tamarindo con la de uva sale a la michelada de pica fresa lo pueden hacer también con un poquito de yo creo que queda un poquito con cerveza oscura queda muchísimo mejor pero bueno ahí se queda ahí tiene para nos cae por ahí un dulcecito ahí para la foto unos dulcecitos de pica fresa y pues ya lo saben amigos algo muy sencillo le vamos a poner ahí una una banderilla de tamarindo para terminar de decorar si ustedes le quieren meter más producción y más dulce bueno ya es la básica decisión de ustedes y más dulcecitos de pico